Hola amigos, entre los blogas que últimamente me habéis solicitado criticar, tal vez quien vaya por delante sea este. Esos dos comentarios me parece que estaban bajo la crítica a Mexivergas, así que puede que este usuario y Mexivergas sean vinos de similar cosecha. Out on Play, canal abierto desde febrero del 2006. 113 vídeos que acumulan más de 12 millones de reproducciones y más de 183.000 suscriptores ahora mismo. Aquí comienzo con esta crítica por la que podéis navegar usando el menú si lo deseáis. Los vídeos que digo que al menos voy a ver de cualquier bloga que critiquen, el primero que hizo, el último y el más visto, en este caso son bastante representativos de lo que es la producción de Out on Play. El primer vídeo que hizo Out on Play se titula Los tipos de troll, o sí, las clases de troll, las clases de troll. Y el primer troll que él clasifica es el troll Corky. Lo llama él, el troll Corky. Aquel que te insulta sin razón dice... Bueno, imagino que los trolls siempre encuentran razones para hacer lo que hace e insultar. A mí, la mayoría de la producción de Out on Play, que no es una producción monolítica, pero casi, la mayoría es el troll Corky. Aquel que te insulta sin razón. Para mí, Out on Play, la mayoría de su producción es la de un creador de vídeos troll. En este primer minuto del primer vídeo que Out on Play subió a su canal, en el primer minuto, ya ha dicho subnormal, idiota, gilipollas, soplanucas, soplapollas, mascachapas, comechanclas, caramierda... Bueno, podría continuar con un sinfín de adjetivos. Y es lo que hace. Es lo que hace en su producción. Continuar con un sinfín de adjetivos, de insultos, de vídeos que van por esa línea. Ya digo, bueno, iré mencionando diferentes vídeos y no es totalmente monotemático, pero la principal categoría, tema de sus vídeos, él clasifica su canal de críticas, pero las críticas, principalmente, no son más que esto. Un responder, como hacen los troles, un responder a lo que es la realidad de su entorno, la realidad de aquí, de YouTube. O sea, sus vídeos son respuestas a un comentario que le han escrito, o a lo que le están diciendo sus seguidores, o a un vídeo que ha visto. Y esos son la mayoría de sus vídeos y de sus argumentaciones. La estructura de sus vídeos es un parloteo inmaduro. 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 Cuidado. Inmaduro no quiere decir que no tenga ritmo, o que no sea gracioso en ocasiones, o que no sea pasional. Digo inmaduro porque es algo que nos puede pasar a todos. Imagínate una situación de la vida real, que te puede pasar cualquier día. Tú vas a coger el autobús, te montas, hay un sitio vacío, te vas a sentar, y en el momento en que te vas a sentar, viene alguien corriendo y te quita el sitio. Y te dice, jódete. Y te quedas que te tienes que joder, porque has sentado antes que tú. Bueno, es un mal educado. Si eres una persona con madurez, o tienes un buen día, pues dices, es un mal educado, es su problema, no el mío. Miras para otro lado y sigues pensando en tus cosas. Si tienes cierto grado de inmadurez, lo que haces es que te quedas dolido y empiezas a responderle. Como a lo mejor no has sabido reaccionar en el momento, empiezas a construir una conversación en tu mente durante el resto del paseo en autobús. ¡Hijo del cabrón! Le tendría que haber dicho, pues no te jodes tú, porque no iba a sentarme. Iba simplemente a limpiar la mierda que ha dejado la señora esa gorda que se ha bajado antes, se ha cagado y ahora te jodes porque estás limpiando la mierda. Y sigues, y sigues con tu propio rollo que lo vas alargando. Ah, pero el tío entonces me habría dicho, pero qué señora. Y yo le habría dicho, pues qué señora, la puta de tu madre. ¿Qué pasa? ¿Que no la reconoces? ¿Es que es tan puta que no la reconoces? Y te vas construyendo esta conversación en la que, por supuesto, tú siempre ganas. Y cuanto más inmaduro seas, son conversaciones que no llegan a ningún sitio. Pero si no te puedes quitar el daño de encima, pues sigues, sigues, sigues. Y a lo mejor llega la noche y estás todavía en la cama y estás todavía dándole vueltas a la conversación. Le habría dicho, le habría dicho. Y claro, después de darle tantas vueltas a la conversación, ya llega un punto en que revives la situación que te ha pasado. El tío te quita el asiento y te dice, jódete. Y tú dices, no, te jodes tú. Porque estás limpiando la cagalera que acaba de soltar la puta de tu madre como resultado de que se le han follado nueve beduinos, dos esquimales y el perro de Iron Man. Pero si Iron Man no tiene perro. ¡Ah! Que además de puta es tonte, le han engañado. No, si con la cara que tienes tú, ya decía yo que a ella le debían de haber cogido los 101 dálmatas. Y por ahí, a lo mejor, pues termina resultando gracioso. Pero no es más que el resultado de mucho tiempo, que lo has metido pasando, pensando en eso. Bueno, pues por ahí van los tiros, por ahí va la gracia y el desparpajo y el enganche de los vídeos de Auronplay y la sustancia de sus vídeos. Es el resultado de un proceso de inmadurez. Luego diré, luego diré más adelante por qué. Por qué esto tiene su gracia y por qué tiene su fascinación. Como digo, no es monotemática toda su producción, pero la mayoría es eso. Vas a la página de los vídeos más vistos y ahí aparecen los ataques. Este tipo de vídeos son generalmente los más vistos. El vídeo más visto se titula Mexivergas. Por eso el comentario y esa similitud entre Mexivergas y este usuario. Porque los dos, sus vídeos más vistos, son el mismo tipo, no críticas, sino de insultos. A mí me interesa buscar más y hacer una crítica justa. Yo me gusta ir a las listas de reproducción de cada usuario. Porque eso es lo que nos muestra un poco la profundidad o la variedad, la dimensión que puede tener el blogger a los temas que le interesan, el explorar, si explora, prueba, está probando otras cosas. Auronplay tiene dos listas de reproducción. Una que es críticas a películas, son tres vídeos, nada más. Y me llamó mucho la atención porque inmediatamente quise constatar si esta capacidad de narrativa, esta labia que tiene para hacer de Chulo y de Macarra, la tenía también al servicio de algo un poco más constructivo. Y dije, no, además, él puede valer. Porque sabe mantener el tipo argumentando. Puede valer para hacer críticas. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me encuentro con tres vídeos que son películas, que ha puesto ahí, con lo cual también voy a decir luego una palabrita sobre los derechos de autor. Películas y más de lo mismo. Simplemente él comentando sobre las películas. Mira qué cara de gilipollas tiene ese... Más de lo mismo, más insultos. Por ahí, pues, tampoco encontré nada diferente. Me fui a la otra lista de reproducción, que son los cuatro directos. Y vi tres minutos. Vi tres minutos del primer directo que estaba esperando a que conectase, no decía nada. Y casi lo primero que dice, dice, bueno, pues, podéis ir entrando y me podéis comer la pinga muy amablemente. Y dije, bueno, ya me quedé. Me quedé, dije... Yo intento hacer críticas justas. Pero otra cosa es ser masoquista. Me voy a tragar aquí una obra de un tío que dice, ala, ven, te voy a comer la pinga. Y ya te quedan ganas de contestar eso. Mira, niño, no. Que te la coma tu padre, que ya dices que te ríe las gracias. Y como te conoce mejor, pues, seguro que te la come mejor y te hace más gusto. Y ponerte a su nivel y contestar ese tipo de cosas. O sea, que tampoco. Tampoco me metí con los directos. El último vídeo, el último vídeo, este de senderismo espiritual. Tiene un título, bueno. Voy a dejar de comentar ahora sobre vídeos porque van a salir unos comentarios más en los siguientes puntos de las críticas. Nos movemos hacia adelante. AuronPlay tiene rollito. Tiene buen argumento. Bueno, sabe cómo argumentar. Quiero decir que no se corta. No tiene problemas en perseguir algo y lanzarse con energía. Contemple. Quiero decir que si llega un momento en el cual no sabes bien lo que vas a decir, no se lanza inmediatamente a cortar la cámara. Sino que se da su tiempo. No entra en pánico. Se da su tiempo y normalmente sabe por dónde salir. O sea, él sabe improvisar. Bien. El segundo vídeo más visto que tiene, hermano mayor. No es gran cosa el vídeo, pero es un vídeo claro. Estructurado. Tiene una idea clara. Y con un par de situaciones para improvisar. Y él las improvisa bien. Una vez que tiene claro lo que quiere hacer, se lanza ello con confianza, con matices. Actúa bien. De hecho, en ese par de situaciones que le he visto, el problemilla o la limitación es lo contrario. No saber cómo terminar, cuándo terminar, cómo redondear la improvisación. Y simplemente alargarse demasiado. Pero lo más esencial, que es esa capacidad para actuar e improvisar, la tiene. El tío tiene recursos actorales para ello. O sea, yo creo que eso es lo mejor. De esa capacidad, ya digo, esa vivacidad que tiene para arrastrarse, una vez que tiene algo claro sobre lo que va a decir o lo que tiene que hacer. Esa capacidad de mantener las cosas fluidas y con un buen ritmo y con matices la tiene. O sea, tiene alma de blogger. Tiene materia de blogger. Lo que pasa es que de momento todavía, en cuanto se sale de su papel estelar, que es el papel de Chulo, de Macarra, no de papel, la parte de su personalidad. Porque esto de que es un personaje, vamos a ver, si tú empiezas un vídeo diciendo, disculpad que hoy vengo con estos pelos así un poco, pero bueno, mira, te voy a hablar, cómeme la polla, cómeme la polla. O sea, ahí ya es el personaje, pero lo primero no era el personaje, no, es parte de sí. Y además, eso del personaje, de momento se queda muy cortito cuando se sale del papel que borda, que es la chulería y el macarrismo. Ahí está muy bien. Se salen algunos otros vídeos que ahora está explorando temas más serios y de pronto se queda, y el lenguaje ese grosero, que no se ha deshecho todavía de él, pues le traiciona por ahí y le quita credibilidad. Pero bueno, la capacidad de improvisación y la materia, y esa tiene más madurez como blogger en sus formas y en lo que es el oficio, que lo que lo tiene de momento en su mente. Pero la material de blogger y esa capacidad de improvisación la tiene, eso es lo mejor de él, yo creo. Un par de detalles que puede mejorar Auronplay. Por referencias, tengo que acabar de decir lo que ya apunté y se me coló en la parte previa de la crítica, que es eso de, si estás haciendo una crítica seria, cuidar el lenguaje. No confundir los géneros. El penúltimo vídeo se llama La monarquía es innecesaria, que es una crítica seria a la monarquía española, a ver por qué todos los españoles tenemos que pagar a una familia real, cada vez más numerosa, que parece no valer para nada. Yo estoy de acuerdo con esa argumentación y como yo habrá otra gente. Pero claro, escuchar a este usuario diciendo, el rey Juan Carlos está hecho una mierda, está hecho una mierda, tócate los cojones rey Juan Carlos, así es como lo dice. Pues quita credibilidad, quita todo el peso al propósito de la crítica, si quieres ser una crítica efectiva, tú no puedes tratar a una persona mayor, tócate los cojones, como si estuvieses contestando el comentario de un troll con otro troll. O sea, no confundir los géneros por ahí. ¿Quieres probar cosas nuevas? ¿Quieres hacer críticas serias? Está muy bien, chapó. Pero estás cambiando el género, no estás respondiendo a un cualquiera, estás respondiendo a una persona mayor. Tú no le dirías, abuelo, estás hecho una mierda a tu propio abuelo, pues no se lo digas al rey de España, aunque a ti no apruebes mucho lo que representa su figura. O sea, no confundir los géneros y no confundir las formas, porque en este vídeo AuronPlay tiene, pues como a veces tiene mucha gente, una nota aquí en el ordenador para apoyarse un poco la argumentación. Entonces, tan pronto está mirando a la cámara, como tan pronto mira la nota para saber por dónde va, y vuelve a hablar a la cámara y tiene la nota como punto de referencia, y vuelve a hablar a dirigirse a ti, pero de pronto se deja llevar y ya está contigo y se olvida de lo que es. Y como no sé por dónde seguir, ¡cómeme la polla! Y ahí corto el plano. Entonces, si vas a estar perdido entre dos aguas y vas a recurrir al tócate los cojones o cómame la polla, antes de cortar, porque no sabes por dónde seguir, pues una de tres, en ese caso. O te tomas más tiempo antes de hacer el vídeo para aprenderte mejor lo que quieras decir y argumentar mejor tu discurso, o si no tienes el tiempo, no te lo quieres tomar, reconoces que la nota está ahí, entonces hablas mientras puedas y cuando no sepas por dónde seguir, espera un momento porque os voy a leer esto, que es muy interesante, no lo perdáis, y lo haces más natural, o el truco de las gafas de sol. ¿Quieres decir algo que lo tienes ahí escrito pero no te lo has preparado? Pues te pones las gafas de sol y a partir de este momento, el espectador no sabe si estás mirando a la cámara o estás mirando y leyendo el texto. Entonces te pones a leer el texto muy despacito, pausadamente, y parece que estás pensando, cuando en realidad no estás haciendo más que leer. Cuidado no te acerques mucho, porque los textos en blanco normalmente se reflejan en las gafas. O sea, esas son cosas que pueden mejorar. Voy a mencionar una cosa más, ese último vídeo, Senderismo Espiritual se llama, el último vídeo que ha subido, que es una caca pinchada en un palo. ¿Por qué? Porque es el típico vídeo que te juntas con un amigo, mira, estoy aburrido de hacer vídeos aquí, vamos a salir al monte y grabamos algo. ¿Y qué vamos a grabar? Ya lo pensaremos en el coche. Esto y tal. Entonces ya, y se te ocurren cuatro payasadas, venga, ponte con la cámara y te improvisas cuatro tonterías, y el resultado, pues es una tontería. Con tu amiguete riéndote las gracias de fondo y la cámara bailando por aquí y por allá. Cuando estás empezando, pues hay muchos vídeos así. Pero cuando tienes 183.000 suscriptores, hacerles tragarse algo así, cuidado, cuidado. Porque si además tienes un personaje, como dice Auronplaytener, que es la contundencia y la chulería del macarra, de pronto pasarse a la nimiedad del tonto, pues a lo mejor a otro usuario le puede resultar. Pero a un usuario tan contundente que de pronto se le vea por ahí como haciendo mi primer vídeo, una cosa así, cuidado. Así que, en este caso, esto para todos, hay una máxima en cine que dice, plan your shot, shot your plan. Planea lo que vas a filmar, filma lo que vas a planear. O sea, si quieres hacer un vídeo, pues por ahí afuera, tómate un tiempo para pensar, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y luego, asegúrate, vas con la cámara de que filmas eso, eso, eso y eso. Así tienes lo que querías tener y sabes lo que vas a editar. Luego, siempre puedes tomar, y es recomendable que tomes otras cosas extras, improvises y te dejas llevar, pero un pequeño argumentación de lo que vas a filmar, screenshot, estaría bien tenerlo. Sigo. La popularidad de Auronplay, más de 183.000 suscriptores son muchos, refleja en buena parte la inmadurez y la fascinación que la audiencia tenemos por chulos o macarras. La inmadurez típica de algunos niños, 12-13 años, cuando llegas al instituto, cuando pasas de la primaria a la escuela secundaria y entras en ese colegio tan grande, todo el mundo es mayor que tú y te sientes solo en el recreo, un poco perdido, pues si eres inmaduro tiendes a lo mejor a arrimarte al tipo más duro, al más macarra, al más chulo, al que más parece más fuerte, a lo mejor es el más grande, el que ya tiene bigote o el que te arrimas ahí, te haces ese circulito para sentirse protegido y ese tío a lo mejor se pasa, es el más bully, el que se pasa avergonzando en el recreo todos los días a alguien y tú estás ahí riéndole las gracias. Incluso un día te va a tocar a ti, pero bueno, te toca un día al trimestre, un día al año, que eres tú la víctima y todo el mundo se ríe de ti, pero te pasas un mal trago y el resto del tiempo estás protegido por el macarra. Es el chulo que a lo mejor no va a conseguir más en su vida y su momento de gloria y de mayor poder es esos, esos años que está en el colegio, pero te arrimas, te arrimas a él y al mismo tiempo te crea una fascinación que te puede durar durante años porque hace las cosas que tú no te atreves a hacer, porque puede maltratar a otros. Y esa fascinación también, por ahí también agarra, imagino, parte de los suscriptores de Auronplay. Yo tengo un conocido que es alguien muy famoso en el mundo de la música, es como Julio Iglesias, un cantante que ha estado ahí toda la vida y muy conocido por todo el mundo hispanoamericano. Bueno, tiene clubs de fans, lleva toda la vida haciendo giras y cada vez que va a un país de Sudamérica, Centroamérica, llena plazas de toros y unos conciertos inmensos en estadios. Pero quien es mi amigo es su asistente personal. Y este amigo me dijo una vez, no te lo vas a creer, pero a los fans, cuanto peor los tratas, mejor. Hay que castigarlos, con el látigo, no les hagan el caso, insultos. Cuanto peor los tratas, más tienes. Y me quedo un poco así como que nunca he entendido bien a qué se refería, o me lo he terminado de creer. Pero este es alguien, que me lo dice un profesional, el asistente personal de este cantante famoso, que se ha pasado la vida lidiando con clubs de fans, sabe de lo que habla. Y es que por ahí hay una fascinación que tenemos siempre hacia el poder, hacia lo irreverente. En todas las culturas, en todo el folclore popular de distintos países que yo he vivido, hay figuras ensalzadas que son de bandidos, bandoleros, ladrones, asesinos, porque se atreven a enfrentarse al sistema. La popularidad de Auronplay muestra eso, esa cosa que tenemos en la sociedad. Y también dije que iba a decir una palabrita sobre derechos de autor. Auronplay tiene un vídeo titulado Parodia de Bloggers Varios, en el cual aparece lamentándose porque le han borrado uno o varios vídeos, no sé si es uno o varios, y YouTube le ha mandado una nota avisándole de que no puede hacer críticas subiendo vídeos de otros usuarios. Yo no he llegado a ver ninguno de estos vídeos, a lo mejor ya los ha borrado todos, pero parece que estaba haciendo críticas, cogiendo material de usuarios y criticándoles. Y él se lamenta en este vídeo por eso. Bueno, se lamenta. Tú y yo sabemos lo que son los derechos de autor, ¿no? Yo no soy ningún santo. A mí me han cerrado canales por violación de derechos de autor. Sabía lo que me hacía, sabía el riesgo que corría, y sabía que cuando me pillaran esos canales, me caerían las infracciones y me los cerrarían. Así ha sido. El castigo, es lógico, normal, lo asumí, pero no solo se quedó ahí. Un canal que tenía con Machinima, que lo había creado con la misma cuenta que todos estos otros canales, pues me lo cerraron también, para castigarme. Pero te cerramos este, y como de castigo, te cerramos eso. Simplemente por haberlo creado, o desde el mismo IP, o desde el mismo correo, qué sé yo. 180 vídeos originales tenía en este canal de Machinima. Ni una violación de autor. 2.000 dólares mensuales que me estaba aportando. Me lo cerraron. Como castigo. Jódete. Oye, ¿y qué le vas a hacer? Me tuve que joder. Como en lo del autobús. Me tuve que joder y aguantarme. A lo que voy. A mí no me mandaron ninguna notificación. Oye, que lo estás haciendo mal. Que dejes de hacer esto. Ni nada. Ni siquiera ahí. Mmm. Auronplay tiene un vídeo que se lamenta, porque YouTube le ha notificado de, oye, que no hagas estas cosas. Te mandan a ti notificaciones diciendo, no hagas eso. O te mandan directamente la penalización. Híjodete. Sin derecho a reclamo. Prueba tú a subir vídeos como las tres críticas de cine que tiene Auronplay en su canal. Esos son tres infracciones de autor. Directamente. Y a la tercera, eso es el canal fuera. Que yo no quiero que le quiten el canal. Lo único que quiero decir, que esto refleja sobre el mundo en el que vivimos, es que no podía pasar sin una palabrita sobre YouTube. YouTube tiene sus normas de la comunidad y de derechos de autor muy claro en el papel. Pero luego, en la realidad, aquí no somos todos iguales. No las aplica igual. Aquí hay escogidos. Valoración final. Al principio imaginé que Auronplay iba a estar a la altura del Mexivergas. Que iba a ser un usuario similar. Y pensé, bueno, sí. Al Maxiverga S. Le diste una estrella. ¿Qué le vas a dar al Miniverga S? Pero no le puedo dar menos. Intentando ser justo y reflexionando, Auronplay es mejor blogger y tiene más que ofrecer que Mexivergas. Ambos dicen muchas tonterías, pero el Mexivergas no es más que un altavoz. Puro grito. Mientras que Auronplay tiene más argumentos. Se desenvuelve mejor. Tiene su argumentación y su pensamiento es un poco más completo y sofisticado que el de Mexivergas. Le doy dos estrellas.